Bueno pues ya estamos en Santa Coloma de Farnes En el ciclo ahora es de Santa Coloma de Farnes Así que hay que cruzar un río, habrá que mojarse Así que vamos a casa Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno, hemos acabado el ciclo de hoy Ha estado muy bien Hemos estado luchando con un chaval con marchas Ha estado divertido Así que, bueno, cruzando el río Como unos locos, ha molado muchísimo Así que bueno, hasta la próxima carrera, video Lo que sea, así que ¡Gas!